Esto es el caro Amiguitos de castellanos de la vieja guardia Y con la gente que pasa Todos los fines de semana En el mejor de tu sonda ya Con el mejor de tu sonda Con los chingales, con los chingales Con los chingales Con los chingales En 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 los chingales Amiguitos de castellanos M Rover M Rover Dome etwas De Val IM Dome Future Cuidado Del A ¡Gracias! ¡Sue! 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 ¡Otra mano! ¡Otra mano! ¡Vamos ahí! ¡Sue!